...a la población que tenemos casi 1.800.000 personas inscritas en el SUS. El 1 de marzo de este año inició la implementación del Sistema Único de Salud en Bolivia, que tiene como objetivo prestar atención médica gratuita a las familias bolivianas que no cuentan con un seguro de salud. En ese marco, hasta la pasada jornada, se inscribieron al SUS 1.896.712 personas. No hay fecha de cierre para la inscripción, informó la ministra de Salud, Gabriela Montaño. Y esa es una buena noticia porque sigue habiendo una gran expectativa en estos días de feriado. Inclusive la gente se ha seguido inscribiendo al SUS. El viernes teníamos 1.789.000 y hoy día ya tenemos más de 100.000 personas más inscritas. Entre el viernes y lunes pasado, más de 35.000 personas fueron atendidas con el SUS. Sin embargo, aún no hay atención gratuita en los hospitales de tercer nivel de los departamentos de Santa Cruz, Tarija y La Paz, por falta de consolidación de un acuerdo intergubernativo para la implementación de esa política de salud. No se han firmado estos convenios intergubernativos, no por falta de una voluntad de parte del Ministerio de Salud. Hemos sido insistentes con estas autoridades de los gobiernos departamentales de Tarija, Santa Cruz y La Paz para intentar firmar con ellos ese convenio intergubernativo. Lastimosamente hemos recibido por el momento todavía respuestas negativas que no nos han permitido avanzar en esto. La titular del Ministerio de Salud exhortó a los 339 municipios del país cumplir la ley del Sistema Único de Salud. La ley ahí es mandatoria, manda a los gobiernos municipales a que atiendan a la población de forma gratuita en el primer y segundo nivel. Y nosotros esperamos que todas las autoridades municipales colaboren en esto y puedan cumplir la ley como dice esta norma. ¿Qué hemos tratado de hacer nosotros y qué vamos a seguir haciendo? Facilitar este proceso para los gobiernos municipales, en lo que sea necesario.